Galicia, a veces amanece así Ahí está el equipo murciano como Dios manda tomándose un relajito Sí, eso es ya lo suyo ¿Ves cómo cambia el día en un ratito? Hace la tormenta que caía De luego el sitio es feo de cojones Vivir aquí, esto es un puto infierno De verdad También Joder La que me acaban de hacer ¿Pero qué me dices? ¿Qué ha pasado? La que me acaban de hacer ¿Qué te hicieron? Mi amigo Nani La que me acaban de hacer Pues mira Perdón Perdón Perdí en este momento ¿Pero qué? ¿No estáis pa' eso los amigos o qué? Pues amigos ¿Veis a pagar? ¿Veis a pagar? ¿Veis a pagar? ¿Veis a pagar? Joder Pues me has apuntado Que cada león está el tema O sea, me acaban de reventar Y tú te preocupas por los 220 euros Que me has dado pa' que te apunte ¿Estás reventado? Y tal Joder Pero bueno, ¿quién es para más? Señor Los dos vamos Espera A ver ¿A ver? ¿Ahora se lo comemos? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Pues mira Díselo todo El chief leader que está pillando cartas Solo pa' él ¿Y te metes con él? En plan Nico Gases me lo he dicho yo Aprende eso El que está de ruedas Nico Gases Nico Gases Reyes Reyes Hases, macho Reyes Hases Reyes Treses Oye, perdón un momento Perdón un momento Se paga dos euros por un determinado tiempo O lo cuentas ya O tienes que poner otros dos pavos Entonces acabamos Reyes Treses En el flop el tres Joder Ahora no tenemos ni pa' echar gasolina Pa' volver a Navarra Es igual Está tu padrino Hombre Podrías echar la llave del coche A la ruleta 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 Sécate 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 A ver Bueno, amigos A los dos pavos más Dos pavos más que hemos sacado Con la camiseta Que da menos para ir a las velas ¿Y este si nos va a dar a la página? ¿Cómo va a cortar esta? Sí, lo ha robado un poco con varios y tal Reunción Está bien, está bien Está bien, está bien Es que no se puede Dos pavos los voy a sacar Estáis en el aire Vale, ya vamos a cortamos Bien, tenemos aquí a Miguel Que me parece Que lo han tirado con un bad beat Y me va a dar dos pavos Miguel, coño Hola, ¿qué puede empezar a contar? Bueno, me he quedado al quiero con doces Y se queda otra persona al quiero Y si la gana abre por seis Y luego vamos a aplicar la dos Entonces me he quedado igualo En piegas Y el que está en medias Que está en cartón También pasa Michelle's flop 8, 10 Con un lado de color de pica Modalidad de skill Hacemos check-check Me he quedado bien Y hoy está en gol Y ahí va a ir al color Y nos pasa cada uno Levanta 8 o 10 dobles Sale el primer guard Y le sacan un 8 El full de 8 dientes Y el de 2 es 8 O sea, el siguiente guardio Por lo menos un pasarejo Y le sale un 10 El full de 10 es 8 Y yo de 2 es 10 O sea, te he hecho dos fulles Son fulles superiores Yo también he hecho dos fulles ¿Pero tú me echas? Muy bien, pues hay Bueno, pues hay No, creo que me deberían de pagar Mis 4 euros Porque son todos a mí, tío Te ha acabado de un placer suelto No te preocupes Muchas gracias, Miguel Es muy bueno Es muy gorda Si en vez te puedes hacer un masaje Finalmente he convencido a Mónica Ah, que sí Ya que como no saca mucha pasta en masaje Le he dicho Ponte la gaviseta Hemos decidido que voy a hacer más dinero así Por el poca llego A ver si en el futuro Vamos a probar a ver si hay más fuerte 50% ¿eh? Vale Venga, un beso ¡Suerte! Venga Bueno Estamos con David Parru Que ha doblado Dos cuernos en el paralelo O sea, que este fin de semana te ha visto un tour completamente No, no Me han visto tres Cuéntanos el babi Porque ya vamos 5-10 llevo Cerco 10 Flo 5-5-7 5-5-7 Yo hago 6.500 puntos de cada vez La cuarta carta es nadie Yo hago 6.500 puntos de cada vez Y el tío me aguanta La cuarta carta es un 7 Más 3 puntos de 7-5 Yo de 5-7 Yo no es que no sigamos a jugar hockey ahora Este babi no te lo vamos a cobrar Porque ayer ya no lo hiciste rico con 4 o 5 O sea, esta es la bola gratis que llamamos Pero te toca los 5 te destrozan entonces No, no, tío Hoy, mirad, mirad donde estoy ya La segunda mano que sale Eso no es normal tío La verdad es que esto es un bad pit Técnicamente es un bad pit Porque, bueno, a lo mejor Ya, en números que puede ser esto Los autos, ¿no? No sé, no has ido escuchando Estoy con la cámara y no... Esperamos Me da mucha pena la opción Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Lo vemos mañana en el siguiente paralelo Sí, mañana me voy a jugar a mí Me voy con abajo Si no se puede jugar porque es así Ahí Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y al final te viola Pero todas las manos Todas No hay ninguna de las del torneo Que no me pase eso Creo que tiene el vivo Creo que tiene el vivo Si son la de que has hecho la mesa y se descuadra Pero aquí hay que Morder la bala, ¿no? La maldición gallega Te lo digo yo Porque no me lo han hecho a mí Si no me lo hacen a mí Estos ya no me quedan juntos con tu Bueno, pero en Alicante te pasa todo lo contrario Porque hiciste mesa final Sí Y el mes siguiente... ¿Entraste el premio? Sí Sí Cuando te tiré yo ¡Ja, ja, ja! ¡Efectivamente! ¡Lo tiré yo! Como una mierda de cartas ¿Qué cujota tenía yo, no? No, tú llevas 2-6 Y yo JQ Ah, es verdad Un flip, tío Ese no es para ti Ese me da igual Pero eso me daba igual Porque soy yo que está enfrente Si no, no te saco la página Y aparte yo, a corto en punta Me la tendría que jugar Pero esto, tío Aquí todo el fin de semana Te lo jugaste con mano Pero sería líder Aquí ahora mismo yo de pronto Si tengo ganas La esquiva ganando solamente Líder En serio, tío En serio Muy bien Bueno, contamos, ¿eh?